... Yo soy de lágrima fácil, ¿eh? Yo quería dedicar el discurso de hoy, las palabras, a la hija de Rubén. Bueno, decía Gandhi que él no hacía las huelgas de hambre para sensibilizar a sus enemigos. Él hacía las huelgas de hambre para sensibilizar a sus amigos. Yo emplearía el 1% de mi energía en denunciar a la derecha y sus ofensivas, pero sólo un 1% de la energía que voy a emplear en este acto. Porque entra en el guión, es decir, nosotros somos débiles, ellos son fuertes, y cuando nosotros somos fuertes, ellos son débiles. Y ese 99% de la energía restante lo debemos dirigir hacia nuestros amigos, nuestros potenciales amigos. Yo agradezco mucho el que un día como hoy, con frío, estéis aquí todos vosotros, pero no nos damos cuenta que privamos de que puedan estar aquí a los que trabajan y a los que estudian. Quizás si actos como el de hoy, insisto, agradeciendo a los partidos, a las instituciones, a todos vosotros el que estéis aquí, en ese de la huelga de hambre hacia los amigos, quizás habría que ver la posibilidad de que esto fuera un sábado, donde los estudiantes no estudian y donde los trabajadores no trabajan. Y para que ese año que viene, en sábado, haya más compañeros que nos oigan, pues hay que hacer cositas de aquí hasta el año que viene. Es decir, el mero hecho de cambiar el día de la semana no tiene efectos mágicos. Hay que hacer esa labor, ese 99% de cara a nuestros amigos, con nuestros enemigos, no hay que perder mucho más allá de denunciar sus planes. Yo quiero, se me ha olvidado un poco por cuestiones de orden, dar las gracias a comisiones obreras, que yo siempre digo que son el hueso y la sal de este país, junto con los movimientos hermanos que están haciendo lo mismo. Digo, comisiones es el hueso y la sal porque son la columna vertebral y la sal porque sirve para conservar los alimentos. Son fundamentales. Una columna vertebral sólida y mucha sal para conservar lo que tenemos que conservar. También por cuestiones, es que me he quedado colgado de la hija de Rubén, entonces se me ha olvidado citar, como siempre, a nuestros hermanos, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Luis Javier... Sí, es que... Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides y Ángel Rodríguez. Hay que citarles porque, como decía Miguel Sarabia, citando sus nombres despaciosamente ponemos armonía en el universo. También citar a los dos compañeros fallecidos hace pocos años, Miguel Sarabia y Luis Ramos y citar a los ausentes, Alejandro Ruiz Huertas y Lola Ruiz. Y para terminar, quiero decir que el espíritu de Atocha, aparte de los movimientos sindicales, UGT, comisiones, parte de los partidos políticos, los de Viejo Cuño y los de Nuevo Cuño, el espíritu de los abogados de Atocha, que no era otro que solidaridad, paz, justicia, democracia, esos valores germinan, no en la labor diaria de los que están siempre ahí en los convenios, en las luchas vecinales, sino que se ven brotes esperanzadores. La labor sorda de todos los días está ahí y a lo mejor no se ve, pero ahí está. Pero también hay movimientos esperanzadores, brotes, como se ha citado recientemente Gamonal, como las plataformas de afectados por las hipotecas, los movimientos antidesahucios, la huelga de los barrenderos reciente del mes de diciembre, que hacía mucho tiempo que no nos llevábamos una alegría como esa. Es decir, ahí, en esos movimientos vivos, en esos movimientos dinámicos, está el germen del espíritu de aquellos que dieron su vida, mejor dicho, se la arrebataron hace hoy 37 años. Ese espíritu debe germinar, como lo hace hasta ahora, y debe germinar, y debe florecer, y espero conocerla, en la hija de Rubén. Muchas gracias y un abrazo fraternal y fuerte para todos. Muchas gracias.